Hola, bienvenidos fiscales activos, qué alegría. Estamos todos en un día muy feo, climáticamente, con mucha angustia, con mucha carga, con días muy difíciles para todos los argentinos, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, mucha impotencia, mucha angustia, mucha tristeza, y sin embargo estamos acá, una vez más, juntos, renovando el compromiso. Y quiero agradecérselos de corazón, me emociona una y otra vez, ver a tantos argentinos de cada rincón de nuestro amado país, juntos, levantando la mano, diciendo, aquí estoy, aquí estoy para defender mi patria, para defender la república, para defender los derechos, para defender la libertad, para defender la democracia. Por eso somos fiscales activos. Recuerden que cuando asumimos el compromiso de ser fiscales activos, la idea es que somos más que fiscales electorales, que cuidamos los votos cada dos años. Somos fiscales de la república, fiscales de los valores que nos unen, y eso lo ejercemos todos los días. Y acá estamos diciendo presentes. Y de alguna manera nos sentimos acompañados. Cada clase de fiscales activos, más que una capacitación y de preparación para ser mejores fiscales y cuidar nuestra democracia, nos demuestra que no estamos solos. Que muchos de estos días, cada uno de ustedes, como yo, nos sentimos solos, sentimos impotencia de cómo salir de esta situación que estamos viviendo. Y en cambio, cuando nos encontramos cada sábado, decimos, no, no estamos solos, vale la pena lo que estamos haciendo y aunar esfuerzos para defender nuestra amada Argentina. Así que gracias otra vez por estar ahí. Hoy es la quinta clase y les voy a contar qué es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a culminar la etapa de votación. Nosotros, es la tercera parte, la votación la repartí en tres clases y esta es la última clase. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para hacer un hilo conductor y que nos quede toda la votación en una sola clase resumida y los conceptos nos queden bien hilados. Y luego, justamente, vamos a ver la tercera etapa y última de la votación. Luego vamos a hablar un par de notas de actualidad, que son temas que nos preocupan y que pueden afectar la elección y la fiscalización que podamos hacer. Por eso voy a dedicar unos minutos, llegado al final, de notas de actualidad. Y luego voy a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar por el canal de YouTube, en nuestro cuestionario de inquietudes y además por privado, que muchos fiscales activos nos comunican algunas inquietudes. Lo primero que vamos a hacer, como cada clase, es repasar las clases, que son nueve. Recuerden que este curso está conformado por nueve clases. Ya estamos en la quinta, que son quincenales y aproximadamente de una hora de duración. Hoy estamos en la quinta clase, 22 de mayo, y la próxima será el sábado 5 de junio, como siempre, a las 18 horas. Y luego deberíamos repasar, justamente hoy en esta clase, debemos repasar las fechas importantes, que son justamente las elecciones, que se han prorrogado, se han desplazado, postergado, unas semanas, entonces tuvimos que renovar también nuestra placa de fechas importantes. Como verán, hemos quitado de esta placa la publicación del padrón provisorio, que se hizo el 7 de mayo pasado, que espero todos hayan podido controlar que sus datos están correctamente empadronados y hayan podido corroborar que no haya ningún familiar o conocido fallecido que esté empadronado. Por eso decíamos que ya fiscalizábamos los fiscales activos desde el 7 de mayo que se publicó el padrón provisorio. Teníamos tiempo hasta ayer, 21 de mayo, para reclamar las irregularidades, pero eso ya venció y ahora solo queda por delante las elecciones paso, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se postergaron para el 12 de septiembre. Y las elecciones generales, legislativas generales de octubre, se pasaron para el 14 de noviembre. Vale decir que esta postergación de las elecciones ya fue aprobada en diputados y ahora pasó a senadores, pero el oficialismo tiene amplia mayoría en el Senado, así que no hay ninguna duda que la postergación es un hecho, por eso le compartí ya las fechas como definitivas de las PASO y las generales de noviembre ahora, ¿no? Y ahora sí, si les parece, comencemos con un breve repaso de las dos clases que vimos, la votación. Para antes quiero repasar que el comicio, todo el proceso electoral, claramente podríamos dividirlo en tres partes. Por eso quiero compartir que siempre tengan presente las tres etapas, el A, B, C del comicio, del proceso electoral. Recuerden y grábense esta placa, porque es importante, porque uno tiene una noción más amplia y general de los tres momentos clave del comicio, la apertura, la votación y el conteo. Nosotros vimos ya la apertura, hoy culminamos la votación y les recuerdo, y tengan en cuenta que es la parte más difícil y que muchos se sienten inseguros y necesitamos que todos los fiscales, todos absolutamente los fiscales de la Argentina, sepan hacer muy bien el recuento de votos. La clase próxima empezamos con el conteo. Así que hoy damos por finalizada la votación, pero grábense esta placa y recuerden que las dos etapas más álgidas, más ríspidas de todo el proceso son la apertura y el conteo. Dicho esto, vamos a repasar la primera etapa de la votación, que es el fiscal de mesa. Nosotros vimos en la primera etapa las funciones y tareas del fiscal de mesa. El fiscal de mesa, recuerden, puede haber uno solo por partido político y por mesa. Uno solo, es lo que permite la ley, fiscal de mesa. El fiscal de mesa tiene que estar atento todo el tiempo a todo lo que sucede en la mesa y fundamentalmente a los sobres, ya sean blancos, firmados, a la urna y a todos los movimientos que haga la autoridad de mesa. El fiscal de mesa no debe abandonar nunca la mesa, por ninguna cuestión, si no es reemplazado previamente. Para levantarse de la mesa, el fiscal de mesa necesita ser reemplazado, incluso para ir al baño. Nunca dejamos la mesa, ni un instante. El presidente de mesa también tiene que tener en cuenta que tiene que asistir a la autoridad de mesa y, en todo caso, asesorarlo. Si la autoridad de mesa se siente inseguro o inexperto, está nervioso, es su primera vez, el fiscal de mesa necesita ser contenedor y demostrar confianza a la autoridad de mesa y acompañamiento en todo el proceso electoral. Es fundamental tener una buena relación de confianza con la autoridad de mesa. Y eso es función del fiscal de mesa. Y, por supuesto, lo que indica la ley, lo que le exige de alguna manera el Código Electoral al fiscal de mesa, que es que fiscalice todo el proceso y que haga los reclamos y observaciones... Perdón, ¿se escucha mal el micrófono? Me lo pegué para que no se me mueva, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, repito, ¿qué tiene que hacer fundamentalmente también el fiscal de mesa? Lo que le exige el Código Electoral, que es hacer las observaciones y reclamos que considere pertinentes para que se cumpla la ley en todo el proceso y se respeten los derechos de todos los electores. Y varios tips que vamos a recordar para tener en cuenta y no olvidarse. Primero, la ranura de la urna debe mirar hacia los fiscales. Otra cosa importante es que solo pueden votar los electores empadronados. No puede venir ningún elector ni con orden del juez. Hubo esas trampas en algún momento, que se presentan electores con orden del juez para votar. Ni un juez federal puede exigir que vote un elector que no es tan padronado. Recuerden que el padrón más actualizado es el que tiene la autoridad de mesa. Porque desde que se publica el padrón definitivo, hay algunos fallecimientos, algunas situaciones de condena que quita a algunos electores que estaban previamente en el padrón. Entonces, en el padrón del presidente están tachados con rojo. Ese elector tampoco puede votar, por supuesto. Luego, recuerden fundamentalmente, esto lo tienen que saber todos los fiscales, que todos los documentos en la Argentina son válidos para votar. Incluso el que dice no válido para votar. Todos son válidos, incluso eso. Ahora bien, el elector puede votar si trae el ejemplar del documento que figura en el padrón o uno posterior. Nunca con un ejemplar del documento anterior al que figura en el padrón. Recuerden que el fiscal de mesa tiene la potestad y tiene el derecho de pedirle a la autoridad de mesa de impugnar el voto de un elector. La identidad impugnada. ¿Cuándo el fiscal puede impugnar la identidad? Cuando cree que ese elector está falseando su identidad. ¿Qué se hace en ese caso? Se le permite votar al elector, como a cualquier otro elector. Simplemente que cuando sale del cuarto oscuro con su voto en el sobre, se le pone un doble sobre. Entre los materiales del presidente de mesa hay un sobre especial que dice identidad impugnada o voto impugnado. Si no existiera eso, se hace un sobre nuevo que dice, grande, escrito, voto impugnado o identidad impugnada. Y ese sobre, en la carátula, tiene que constar de la firma de ese elector a quien le estamos impugnando la identidad y la huella digital, fundamental, la huella digital de ese elector en la tapa. Y la firma del fiscal que impugna y la autoridad de mesa. ¿Qué más tiene que tener en cuenta y fundamental el fiscal de mesa? Que es cuidar los sobres. Es fundamental el cuidado de los sobres. Para eso, lo vamos a hacer firmando cinco sobres por vez, como máximo. Como máximo cinco sobres por vez. No vamos a aceptar firmar más de eso porque uno perdería el control de esos sobres. Recuerden que no pueden firmar de a un sobre. Porque eso sería individualizar al voto, ¿no? Entonces, sí, tenemos que firmar varios, pero como máximo vamos a elegir firmar cinco. ¿Y por qué vamos a elegir firmar cada tanda con distinto color? No es ley. Pero lo que nos exige la ley es que nos aseguremos, los fiscales, que el sobre que le da el presidente para votar sea el mismo que ingresa a la urna. Entonces, eso es un uso y costumbre, pero que se aplicó justamente para poder asegurarnos todos, la autoridad de mesa y todos los fiscales, que ese sobre es el mismo que le dio la autoridad, el que ingresa a la urna. Por eso vamos a firmar como máximo cinco sobres y cada tanda con un color distinto. Y por supuesto, y muy importante que recuerden, que el fiscal de mesa debe pedir siempre, absolutamente al 100% de los electores, que muestre el sobre firmado cuando sale del cuarto oscuro antes de ingresarlo a la urna. ¿Para qué? Para detectar si es el sobre justamente que le entregó el presidente antes de entrar al cuarto oscuro. Vamos a hacer ahora un repaso rápido de todos los tipos de votos que pueden suceder en la mesa de votación. Primero el voto cadena. El voto cadena que vimos la clase pasada, un video como se conforma el voto cadena, donde el primer eslabón de la cadena es el robo de un sobre. Se roba un sobre, puede ser blanco y entonces lo llevan al puntero y el puntero intenta facilificar las firmas, o te roban un sobre firmado. Por eso insisto que siempre hay que firmar poca cantidad de sobres para que no seamos proclives al robo de un sobre. Entonces, quiero compartir esta placa del voto cadena para que recuerden esto. El fiscal descubre el voto cadena cuando le pide al elector que muestre el sobre firmado, es ahí donde detecta si es el color que corresponde para esa tanda, que estoy firmando por ejemplo con rojo, debería tener la firma mía en rojo, y tengo que ver que sea el sobre que entrega el presidente. Si no es eso, digo que es voto cadena. ¿Y qué hago? Rompemos ese sobre, lo rompemos, decir, mirá, yo dudo, ese no es el sobre que le dimos, para que ingrese al cuarto oscuro. Entonces, se lo rompe y se le permite votar nuevamente. Es importante que sepan esto para transmitir tranquilidad, ¿no? A la autoridad de mesa, a los fiscales opositores y al elector mismo, ¿no? Que se quede tranquilo, que va a votar nuevamente, y entonces se le da un nuevo sobre y se revisa antes de ingresarlo a la urna nuevamente. Esto lo que quiero decirles es una noticia dramática, como dice ahí en la placa, no hay manera de cortar el voto cadena, no hay manera, porque el sobre robado con las firmas se lo va a llevar igual el elector, no lo podemos desnudar ahí para que devuelva el voto, el sobre que se robó. Pero sí es importante que recuerden que yo, al descubrir el voto cadena, le estoy devolviendo la libertad de votar a ese elector cautivo que está siendo extorsionado por el puntero, que lo obliga a salir con el sobre robado. Ese es el voto cadena que hay que tener en cuenta y por eso es que hay que cuidar tanto los sobres. El otro es el voto cantado, que es cuando una persona, verbalmente, o con alguna prenda de vestir, o de alguna manera se encarga de expresar a viva voz por quién va a votar. ¿Qué se puede hacer con eso? Eso es un delito y tiene prisión, tiene prevista una prisión de hasta tres años, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay que persuadirlo, hay que decirle caballero o señora no puede hacer esto, no puede cantar su voto, se insiste con la intención, tendríamos que llamar al comando electoral y es el comando electoral, la fuerza de seguridad, quien decidirá qué hace con ese elector. Pero no podemos hacer mucho más que eso. El otro es el voto de discapacitados. ¿Qué pasa con los discapacitados? Varias cosas. Si el discapacitado no puede acceder a la mesa porque hay que subir escaleras, o porque está muy lejos, o por lo que fuera que no pueda llegar a la mesa de votación, todas las escuelas deberían tener un COA, que es un cuarto oscuro accesible, justamente para los discapacitados que se coloca lo más cercano a la puerta de ingreso al establecimiento, a la escuela. Entonces, ahí quién va, la autoridad de mesa, toma la urna, ya está preparado con boletas como un cuarto oscuro normal, la directora de la escuela o la vicedirectora, que es la delegada de la Junta Electoral, recuerden que tiene un título muy rimbombante, pero la delegada de la Junta Electoral no es ni más ni menos que la directora o vicedirectora de la escuela, que lo que tiene que hacer es que el establecimiento funcione perfectamente para todo el proceso electoral. Entonces, ese cuarto oscuro accesible va a estar cerrado con llave, la llave la va a tener la delegada o el delegado de la Junta Electoral, y ante la llegada de un discapacitado, abrirá el cuarto oscuro, y entonces el presidente de la mesa que le corresponde a esa persona, a ese elector, va a tener que trasladarse con la urna y un sobre firmado por sus fiscales hasta el cuarto oscuro accesible. ¿Quién lo acompaña al presidente de mesa con la urna? Un fiscal general, nunca un fiscal de mesa, recuerden que el fiscal de mesa no abandona la mesa, hay que avisarle a los gritos o como se pueda, a un fiscal general nuestro, para que acompañe la autoridad de mesa con el sobre y la urna, y ida y vuelta, para que todo transcurra con normalidad. Otra posibilidad es que el discapacitado pida ingresar al cuarto oscuro con un acompañante. Deberíamos tratar de evitarlo, porque a lo mejor, no es que uno sospeche de todo, pero podría ser su acompañante el propio extorsionador de ese elector, el propio que lo está amenazando para que vote por determinada boleta. Entonces, lo que deberíamos sugerirle a los fiscales es que sea el presidente de mesa quien lo acompaña dentro del cuarto oscuro. Eso sería lo más correcto. Y recuerden que el presidente de mesa puede acompañar varias veces a cualquier discapacitado que lo disponga así que lo necesite. En cambio, si es un acompañante, un civil, otra persona, solo puede ingresar una vez, así que hay que prestar mucha atención a ese acompañante, si se le permite entrar, porque el elector insiste que quiere entrar con esa persona, y se toma nota en el padrón del presidente con los datos de ese acompañante. Pero solo puede ingresar una vez el acompañante. Y por último, muchas veces no debería suceder, pero muchas veces no hay cuarto oscuro accesible, entonces se hace trasladar la urna hasta el coche que lo ingresa pegadito a la puerta de ingreso de la escuela. No debería suceder porque el Código Electoral dice que la urna no puede salir del establecimiento, pero se acerca lo más posible a la puerta de ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que con el cuarto oscuro accesible. No va el fiscal de mesa, va nuestro fiscal general, acompaña a la autoridad de mesa con el sobre firmado y la urna, y vuelve, ¿no? El fiscal de mesa, mientras tanto, se queda en la mesa custodiando los sobre firmados que quedaron y todo el resto de los materiales. Por último, también quiero recordarles el voto del comando electoral. El voto del comando electoral es una práctica que, como comentábamos la otra vez, no está muy bien visto, por lo menos por mí, porque está como identificado el voto del comando electoral. Recuerden quiénes son estos casos, son las fuerzas de seguridad que están custodiando la escuela y que se les permite votar en la escuela que están custodiando. Esto sucede en casi todas las escuelas, en la última mesa de la escuela. Si las mesas van de la 40 a la 50, en la mesa 50 es mayormente donde siempre va a votar el comando electoral. ¿Dónde están empadronados? Siempre en el padrón del presidente. El padrón de los fiscales no tiene a los del comando electoral. Están en la última hoja y sombreados de gris. ¿Qué se hace con el soldado o el gendarme que está empadronado en el padrón del presidente para votar en esa escuela y en esa mesa? Vota como un elector más, simplemente que cuando sale del cuarto oscuro, parecido a la identidad impugnada, se le pone un doble sobre. Su voto, su sobre con su boleta adentro, se pone en otro sobre que dice comando electoral, que debe estar entre los materiales del presidente. Si no está, se toma un sobre en blanco y se escribe comando electoral y se pone en doble sobre. Y por último, el tipo de voto, el voto extranjero. Los extranjeros que residen, que son residentes en nuestro país, tienen derecho a votar y votan en escuelas que se habilitan solo para el voto de extranjeros. ¿Por qué se hace así esa diferenciación? Porque votan solo cargos provinciales y municipales los extranjeros. Recuerden, muchos me preguntaron que el extranjero que cumple todos los requisitos para poder votar en nuestro país, se empadrona automáticamente. No es que tienen que hacer nada para empadronarse, están empadronados automáticamente. Y esas mesas de extranjeros hay que poner fiscales muy capacitados, porque generalmente son los más vulnerables en cuanto a extorsión, robo del DNI, es bastante compleja en ese sentido las mesas de extranjeros. Recuerden que además el fiscal general tiene que controlar que la autoridad de mesa, cuando el elector se retira, firme el padrón del presidente y le entregue el troquel, que se cumpla perfecto el acto electoral. Y recuerden que el fiscal de mesa tiene que ir llevando el control de los electores que vinieron a votar. ¿Cómo sugerimos que hagan el control? Cada vez que viene un elector, lo pinto con resaltador. Lo voy subrayando, lo voy marcando con resaltador en el padrón. Porque necesitamos saber al final del día, vamos a tener que contar la cantidad de electores que vinieron. Y recuerden que les sugerimos tener siempre una hoja numerada con los números correlativos del 1 al 350, y ahí también, no solo lo tachamos en el padrón, sino que también lo tachamos como en los palotes, yo lo chamo la hoja de los palotes, que lo voy tachando con el color que firmé los sobres. Es una buena práctica para llevar un control estricto de qué color debería tener mi firma ese sobre, ¿no? Y además, esto me permite llevar el control de qué cantidad de electores se presentaron a la mesa a votar, y además cada 10 votantes tengo que pedirle al presidente de mesa que necesitamos reponer boletas, ¿sí? Necesitamos llamar a los fiscales generales para hacer la reposición de boletas en el cuarto oscuro. Así que lleva un doble control con esos palotes y con el padrón. Una cosa importantísima que quiero recalcar y reafirmar siempre es que la urna no se la puede llevar el presidente de mesa al baño. Esto es algo muy común, parece muy obvio, pero subsiste ese mito. El presidente no puede llevarse la urna al baño. Sí puede ir al baño, lógico, y va a ir varias veces durante el día al baño. ¿Qué se hace en ese momento? Se llama el comando electoral para que custodie la urna, para que custodie la urna, y los fiscales de mesa se quedan ahí muy atentos, porque cuando se va a la autoridad al baño o a hacer una emergencia que tenga que hacer, es el momento donde aprovechan los que están pagos y están concentrados en robar un sobre o hacer alguna de sus tropelías. Y, por último, el reemplazo del fiscal de mesa. Obviamente que el fiscal de mesa también necesita ir al baño, necesita hacer una llamada telefónica o lo que fuera, ir a tomar un remedio, y también va a tener que retirarse a votar muchas veces, no es que vota en esa escuela. Si no vota en esa escuela va a tener que trasladarse a votar, entonces tiene que ser reemplazado. Si es por un periodo corto de tiempo, porque va al baño, necesita hacer una llamada urgente telefónica o lo que fuere, se lo reemplaza, el fiscal general lo reemplaza. Es un ratito, así que lo reemplaza por un periodo corto de tiempo. No se labra el acta, no tiene que labrar el acta la autoridad de mesa, no tiene que dejar registrado ese reemplazo, porque si no se la pasaría haciendo actas, porque todos los fiscales van al baño continuamente, ¿está bien? Pero sí tiene que ser reemplazado, eso es lo que le pedimos, para que la mesa nunca esté sola con los fiscales nuestros, con los fiscales activos. Ahora, si el fiscal de mesa tiene que irse a votar, o sea, va a estar por un periodo largo de tiempo ausente en la mesa, o se acaba su turno, porque hay fiscales que van a pedir ir medio día, pueden ir solo a la mañana a fiscalizar, o pueden ir solo a la tarde, entonces ese reemplazo sí debe ser por otro fiscal de mesa, que se va a quedar todo el tiempo que vuelva el otro, o que no vuelva más, y se labra el acta, ahí se labra el acta, y puede firmar sobres. En el otro caso, cuando no labra el acta, no puede firmar sobres. Ahora, cuando labra el acta y queda registrado quién es el nuevo fiscal de mesa que llega a la mesa, ya tiene el derecho de firmar los sobres, de ahí en más. Ahora sí vamos a hablar de lo nuevo, que es la tercera etapa en que dividí, la etapa de votación, que es muy larga, por cierto, y hay muchas cosas que aprender, y voy a hablar ahora, enfocarme, hablé todo de los fiscales de mesa, ahora quiero detenerme en los fiscales generales. Y para eso, si me permiten, voy a leer dos artículos importantes, que lo tengamos claro, para que no nos quieran imponer determinadas cosas que son incorrectas. El artículo 56 tiene de título Fiscales de mesa y fiscales generales de los partidos políticos. Los partidos políticos reconocidos en el distrito respectivo y que se presentan a la elección pueden nombrar fiscales de mesa para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También podrán nombrar fiscales generales que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal de mesa acreditado ante cada mesa. Y el artículo 57, que habla de la misión de los fiscales, dice así, la misión de los fiscales es la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren correspondan. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no dice nada la legislación de la cantidad de los fiscales generales. El fiscal general tiene las mismas facultades que el fiscal de mesa y actúan simultáneamente. Con lo cual yo puedo tener un fiscal de mesa en frente de cada mesa para asistir al fiscal de mesa correspondiente de esa mesa, ¿está bien? Porque eso es lo que dice el código electoral. Son los dos artículos que se refieren a eso. ¿Cuáles son las funciones del fiscal general? Los fiscales generales, primero, fiscalizan la constitución de la autoridad de mesa. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, en la apertura, que ya lo vimos, el fiscal general, los fiscales generales, ingresan a la escuela y van directo al aula del correo, donde está el personal de correo con todos los materiales que se les va a entregar a cada autoridad de mesa. Las urnas, los sobres, todo. Es ahí donde tienen que estar en la apertura los fiscales generales, porque tienen que comprobar que ese presidente o suplente de la mesa, la autoridad de mesa, sea el genuino, sea el que eligió la justicia electoral. Por lo tanto, tiene derecho a ver el DNI de la autoridad de mesa, cotejar el telegrama, que el telegrama sea el oficial, el del correo argentino, y que nombra a ese ciudadano como autoridad de mesa, y tiene que comprobar que no esté afiliado. Ahí ven el link, entras a afiliados.pjn.gov.ar, consulta, y te dice, entras el DNI de esa supuesta autoridad de mesa, y debería decir que no está afiliado a ningún partido político. Si estuviera afiliado, no puede ser autoridad de mesa, y es argumento suficiente para mostrarle al personal del correo y a todos los fiscales generales que esa persona no puede ser autoridad de mesa. Por lo tanto, una función muy importante, que es al comienzo, en la apertura, es fiscalizar la constitución de la autoridad de mesa. Luego, ¿qué hace el fiscal general? Resolver conflictos. Mayormente lo que hace es eso todo el día, resolver conflictos, buscando consensos. Por eso es que los fiscales generales son los más experimentados, los que están más seguros, los que tienen más conocimiento de la ley, y pueden soportar mayores presiones. Se entiende que tienen más experiencia, tienen más carácter, pueden soportar una discusión. Además, deben asistir continuamente a los fiscales de mesa. El fiscal general debe asistirlo en todo momento. ¿A qué me refiero? Es que cuando el fiscal de mesa entra en una discusión con la autoridad de mesa, o con otros fiscales de mesa de otros partidos políticos, es ahí donde el fiscal general tiene que salir a respaldarlo, no para aumentar el conflicto, sino para lograr consensos. Recuerden que tenemos que convivir todo el día, y no nos conviene pelearnos con nadie, ni con los fiscales de los otros partidos, ni mucho menos con la autoridad de mesa, ni con nadie, ninguno de los actores que intervienen en el proceso electoral, ni con electores. Siempre tenemos que ser amables, y lo que nos sostiene, lo que nos da seguridad, es el conocimiento de la ley. Por eso es tan importante estas capacitaciones. Luego, ¿qué también hace el fiscal general? Reemplazaba al fiscal de mesa, por corto tiempo, como les explicaba antes, es el fiscal de mesa. Lo llama el fiscal general, lo reemplaza. El fiscal de mesa necesita un ratito retirarse de la mesa, le avisa a su fiscal general, lo reemplaza, y luego vuelve a salir. ¿Qué hace también el fiscal general? Acompaña a la autoridad de mesa, cuando tiene que trasladar la URRA, al cuarto oscuro accesible para un discapacitado. ¿Qué hace también el fiscal general? Reponer boletas. Hace la reposición de boletas. Acá quiero hacer un punto para aclararles, que nosotros les sugerimos, y nos da mucho resultado, lo hemos probado año tras año, y nos da muchísimo resultado, que la reposición de boletas, se la damos a un fiscal general, porque tiene que ser un fiscal general, pero que lo llamamos repositor. ¿Por qué? Porque le damos esa función a los chicos jóvenes, o adultos, que es la primera experiencia en fiscalizar, o que se sienten inseguros, a ellos les vamos a dar la importantísima tarea de reponer boletas. Es un fiscal general, pero le damos esa función, que de paso realiza esa función importantísima, pero ya va comprendiendo cómo es el proceso electoral, y va tomando confianza, y prontamente se va a convertir seguro en un fiscal de mesa. ¿Qué hace también el fiscal general? Presencia al conteo, cuando vamos a hacer el recuento de votos, al cierre de la votación, y vamos al momento más importante, que es el recuento de votos, o escrutinio provisorio, va el fiscal de mesa, de esa mesa, por supuesto, pero también va el fiscal general. Si no tenés en tu equipo un fiscal general por cada cuarto oscuro, mandás el fiscal general a respaldar al fiscal de mesa que se siente más inseguro en el conteo de votos. Vas a mandar tus fiscales generales a apoyar, a respaldar, a asistir a los fiscales de mesa que no se sientan tan seguros en el conteo. Y además, una cosa importantísima que hace el fiscal general, es la fiscalización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que custodia todo el tiempo las urnas y los documentos, las actas y telegramas del escrutinio. Para eso, los repositores, que son fiscales generales, van a estar en los pasillos, como son los menos experimentados y no van a ir al conteo, los dejamos en los pasillos a la salida del cuarto oscuro para que cuando sale el personal del correo con las urnas y los documentos, los va a seguir hasta el aula del correo para que nadie pueda tergiversar o manipular esos materiales, esos documentos importantísimos que cuentan el número de votos que hubo en esa mesa. La fiscalización de datos es algo que tenemos que incorporar y que lo vamos a ver específicamente en una clase, que es la fiscalización de datos. Porque es algo que tenemos que incorporar que hasta el momento no lo hemos hecho, o si bien lo hicimos en algunos casos, pero pequeños casos en la Argentina. Por eso, esto lo vamos a ver, repito, en otra clase especial para ver todo esto. Pero quiero que se lleven ya de esta clase un artículo que casi nadie en la Argentina le da importancia y es sumamente importante, máxime, cuando sabemos que una facción política está manejando el correo argentino. Y es por el correo argentino que pasan los datos. Y recuerden que las urnas no se abren. Entonces, todo tiene que ver con todo. ¿Quién gana una elección en la Argentina? El que más votos figuren en el telegrama. ¿Sí? En el telegrama y el acta de escrutinio que llena la autoridad de mesa. Si no hay fiscales, ganará el que más votos le ponga la autoridad de mesa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar eso? Por supuesto, fiscalizar. Por supuesto, estar capacitados para el conteo. Porque si no sabemos hacer el conteo, es lo mismo que estemos o que no estemos. Por eso, recuerden que las dos clases que vienen va a ser de conteo y todos tenemos que estar muy, muy capacitados. Pero además, ustedes pueden estar presentes en el conteo, se lleva el acta y después yo hago un acta nuevo, falsa, con firma falsas, o el muchacho del correo carga lo que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar eso? Debe haber uno o dos o tres fiscales generales al lado del personal del correo mientras carga los telegramas. Y ustedes me van a decir, ¿y qué, me voy a la sede del correo? Sí. Eso es la fiscalización de datos. Por eso quiero compartir con ustedes este artículo importantísimo que quiero que se grabe en el número y todo. Es el artículo 106 del Código Electoral, que justamente tiene de título Custodia de las urnas y la documentación. Los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto, los fiscales acompañarán al funcionario del correo cualquiera sea el medio de locomoción empleado por éste. Si lo hace en vehículo particular, por lo menos dos fiscales irán con él. Si hubiese más fiscales, podrán acompañarlo con otro vehículo. Cuando las urnas y documentos deban permanecer en la oficina de correos, se colocarán en un cuarto y las puertas, ventanas y cualquier otra abertura serán cerradas y selladas en presencia de los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas permanezcan en él. Miren qué importante es este artículo. Nosotros, porque te van a decir, no, no, ¿qué lo van a seguir al muchacho del correo? Sí, lo voy a seguir porque me asiste el artículo 106. Y insisto con esto, dada la gravedad de lo que estamos viviendo los argentinos, donde la corrupción parece ser un hecho natural y normal, y donde tenemos el correo que es el que maneja los datos de todas las elecciones, cooptado por una facción política, es cuando más tenemos que hacer esta fiscalización de datos. Con esto me anticipo a la clase donde veamos los tres tipos de fiscalización, pero ya la hemos visto. Nosotros hemos incorporado la fiscalización territorial, la fiscalización electoral propiamente dicha, y la fiscalización de datos, que es la tercera fiscalización en la que tenemos que concentrarnos. Y, por otro lado, insisto que los fiscales de mesa siempre se hacía mucha diferenciación. El fiscal de mesa, bueno, que custodie toda la votación, y después los fiscales generales se encargan de hacer el conteo. Eso no alcanza porque no damos abasto con los fiscales, así que necesitamos que los fiscales de mesa estén muy, muy capacitados para hacer el conteo. Por eso no se pierdan las dos siguientes clases. Y ahora sí quiero hablarles de los repositores. ¿Quiénes son los repositores? Como les conté recién, son fiscales generales, pero justamente son los menos experimentados. Son los fiscales que tienen su primera experiencia, o son muy jóvenes y es la primera vez que votan y nos quieren ayudar. Y acá aprovecho, me sale el alma de mamá, aprovecho a rescatar uno de los valores más grandes que defendemos todos los que estamos acá, y hay tantos argentinos que no están acá hoy, que es la familia, y que mucho se está perdiendo. Es importante que tomemos este compromiso cívico de fiscalizar en familia. Es importante que le transmitamos a nuestros hijos la importancia de fiscalizar. Ahora que aprendimos que las urnas no se abren, que si no estamos nosotros no gana el que más votos recibe, sino el que más votos escribe en un papel, entonces es importante que motiven, entusiasmen y le transmitan este compromiso a los chicos más jóvenes para que participen. Y una buena oportunidad es convertirlos en repositores, que es una tarea importante, pero que no exige tanta presión, porque no van a estar en medio de conflictos. Eso es lo importante. Entonces van entendiendo cómo funciona el proceso. ¿Qué es lo más importante justamente que hace el repositor, como su nombre lo indica? La reposición de boletas. Porque recuerden que el artículo 97 dice que el presidente de mesa examinará el cuarto oscuro a pedido de los fiscales, o cuando lo estime necesario, a objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo a lo previsto. Y el artículo 98, se llama verificación de existencia de boletas, dice así, el presidente de mesa examinará el cuarto oscuro a pedido de los fiscales, o cuando lo estime necesario, a objeto de cerciorarse que en él existan en todo momento suficientes ejemplares de las boletas de todos los partidos, en forma que sea fácil para los electores distinguirlas y tomar una de ellas para emitir su voto. Y recuerden fundamentalmente la acordada 111 del año 2015, que habla de la reposición de boletas. Y dice, instruir a las autoridades de mesa que realicen inspecciones al cuarto oscuro con una frecuencia de al menos una vez cada 10 votantes para verificar la existencia de boletas de todas las agrupaciones políticas. Quiere decir que al menos cada 10 votantes tenemos que, en nuestros palotes, cada 10 le decimos, presidente, hay que entrar a reponer boletas. Pero entre medio, si yo veo alguna situación extraña donde un electoro entra con muchos bolsos o con una actitud extraña, tengo el derecho, porque me asisten estos tres artículos, o mejor dicho, dos artículos y una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que me avala para entrar al cuarto oscuro. Obviamente que quienes entran son los repositores, o sea, los fiscales generales. Y nosotros hicimos un video que esperemos les guste, de forma muy didáctica y para distender un poco la manera correcta de reponer las boletas. Es como una coreografía, entonces vamos a verlo ahora con ustedes. ¡Piscales, a la mesa 44! 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 olviden nunca más. ¿Cómo sugerimos reponer boletas? Nuestro repositor tiene que sacar todas las boletas que encuentre. No deje un puñadito, ni las cuente, nada. Todo lo pone en una bolsa de residuos negros, como la vimos ahí en la dramatización que hicimos. ¿Por qué? Porque pueden ser parecidas y ser falsas. Nos cambian las boletas y nos ponen unas parecidas, pero el encabezado está mal y después nos anulan el voto en el momento del conteo. Por eso es que sugerimos que la reposición sea exacta como lo que vieron ahí. Entra el repositor, se llama a los gritos, de cada mesa van a llamar a los gritos los fiscales de mesa, fiscales a la mesa tanto. Ahí van los repositores, todas las boletas nuestras que encuentran en la mesa lo ponen en una bolsa de residuos negra y saca un puñadito que les recomendamos de a 20, llevar grupitos de a 20 boletas nuestras y reponen las boletas nuevas que sabemos que son genuinas nuestras y evitamos las boletas truchas que nos ponen en cada elección. Y siempre me voy mirando, todos juntos, en todo caso me voy última, me voy caminando hacia atrás, mirando mis boletas, porque como mostramos recién en la dramatización, pueden robarnos las boletas. No es que repongo y me voy, ya cumplí mi función. Tengo que quedarme hasta último momento para ver que no me roben las boletas. Otra función de los repositores, obviamente, como es un fiscal general, es reemplazar al fiscal de mesa. Como es su primera experiencia, puede también ir aprendiendo. Además de la reposición de boletas, asiste a los fiscales de mesa cuando le quiere llevar la vianda, le lleva un poco de agua caliente, le sirve un té, le sirve un café, le alcanza el cargador del celular, lo asiste. El repositor, además de reponer boletas, asiste a los fiscales de mesa. Nos ayuda a cuidar los materiales en el cuarto. Bueno, hay un montón de tareas en el cuarto de materiales, que se dispone en la escuela, ¿no? Y reemplaza, como decía, al fiscal de mesa por poco tiempo, cuando es por un lapso corto de tiempo. Eso es lo que hacen los repositores. Ahora quiero compartir con ustedes algo importante. Estamos cerca del cierre de la votación, estamos cerca de las 18 horas, cuando se debe cerrar la votación. Entonces hay tareas que hay que hacer previas al cierre de la votación. Previo a las 18 horas, el encargado de escuela es el que va a armar toda esta logística y esta estrategia que quiero compartir con ustedes. Por eso decimos, previo al cierre de votación, la estrategia de reubicación de los fiscales para el conteo. Una hora antes, necesitamos que en cada mesa tengamos a nuestro mejor fiscal de mesa. Si vos tenés un fiscal de mesa que se anima a fiscalizar todo el día, todo bien, fiscaliza, pero te dice, mira, yo para el conteo no me siento seguro, no estoy listo, perfecto. Entonces, una hora antes, porque necesitamos que se acredite, que se le abre un acta, que quede asentado, que ese es el fiscal de mesa que se va a quedar hasta el final y va a hacer el conteo de esa mesa, ¿está bien? Por eso les decimos que sea una hora antes, 45 minutos antes de las 18 como máximo, no muy sobre la hora porque complica. Entonces, primero, ¿qué se va a encargar el encargado de escuela, el DT, el director técnico de ese equipo de fiscales? Tener sentado una hora antes, máximo 45 minutos antes de las 18, su mejor fiscal de mesa para el conteo en cada mesa. Los fiscales generales van a tener también, antes su director técnico, su encargado de escuela les va a decir cuál va a ser su función. Los fiscales generales van a ir a hacer el conteo. Si tenés uno por cada cuarto oscuro, todos los fiscales generales acompañan al fiscal de mesa a hacer el conteo. Si tenés pocos fiscales generales, mandás el fiscal general, los fiscales generales más experimentados, a los cuartos oscuros donde el fiscal de mesa no está tan seguro, ¿sí? Para que lo respalde y lo ayude a hacer el conteo. Los repositores, que son fiscales de mesa no tan experimentados, los dejamos en el pasillo para que sigan al personal del correo cuando se llevan las urnas y los documentos y que custodien los materiales y al personal del correo. Y después, los fiscales generales vamos a tener que tener de antemano, diagramado, quién se va a encargar de acompañar las urnas y los telegramas y los documentos a la sede del correo, que es lo que les hablaba de la fiscalización de datos. Recuerden que puede ser, no sabemos cómo va a responder este gobierno respecto al escáner, recuerden que para el 2019 se incorporó el escáner en algunas escuelas que tenían conectividad, que era un sistema espectacular porque en el escáner el personal del correo cargaba el telegrama ahí en la propia escuela. Entonces bastaba con que dos fiscales generales los pusieras en el árbol del correo a ver cómo cargaban los telegramas y vos tenías el certificado de escrutinio de tu fiscal, o sea, tenías que ver que cargara lo que tenía tu fiscal. Era impecable la fiscalización de datos así. Obviamente eran pocas las escuelas que tenían un escáner, pero hubiera sido grandioso que se incorporara este año también en todas las escuelas. Lo veo difícil, así que seguramente vamos a tener que estar muy organizados para mandar dos fiscales generales en lo posible grandotes, en lo posible grandotes, y que se la banquen. Bien, se los digo así sinceramente, no puede ir una señora como yo a fiscalizar los datos a la sede del correo. No sería lo más apropiado. Mejor que sean personas que soporten alta presión, ¿no? Y que puedan fiscalizar la carga de los telegramas. Eso es más o menos lo que tenés que diagramar, tener bien hablado con tu equipo de fiscales previo a las 18 horas. Cuando cierra la votación a las 18 horas, ¿qué tiene que hacer el fiscal de mesa? Contar los votantes. Entonces hay todos los fiscales de mesa, más el presidente de mesa, tienen que llegar al acuerdo de cuántos votantes fueron a esa mesa a votar. Ahí se cuenta, el fiscal cuenta desde su padrón, todos los electores que fuese señalando con resaltador, y también se ayuda con los palotes, que le da la cantidad exacta de electores que fueron a votar. Pero el presidente de mesa tiene que contar desde su padrón, de acuerdo a todos los troqueles que le faltan. Es más engorroso, pero tiene que contarlo el presidente. Y tenemos que llegar a un acuerdo, están todos de acuerdo, contar una, dos veces o tres, si hace falta, para ponernos de acuerdo cuántos electores fueron a votar. ¿Qué hace después el fiscal de mesa? Con todos los otros fiscales de mesa y la autoridad, van a limpiar el cuarto oscuro. ¿Cómo se limpia el cuarto oscuro? Se sacan todas las boletas que sobraron, que están tiradas por el piso, todas las boletas que hayan en el cuarto oscuro, se ponen una bolsa y se tiran fuera del aula, fuera del aula del correo. Y ahí tenemos los repositores afuera, en los pasillos, custodiando que nadie se robe esas boletas, que es importante que nadie se las robe tampoco. Y además, ¿qué hace el fiscal de mesa? Una vez que retiraron todas las boletas, un fiscal se queda parado al lado de la autoridad de mesa que no haga nada con la urna, ¿no? Que no sea que porque me agarró el ataque de limpieza, me descuido de la urna y me metes diez sobres adentro de la urna, ¿no? Así que, porque una vez que el sobre entró a la urna, debe ser contado. No hay manera de rechazarlo, ¿está bien? Entonces, hay que limpiar, pero también un fiscal general me ayuda a custodiar la urna y la autoridad de mesa. Y ubicamos los pupitres en el centro del aula para que sea la mesa de escrutinio donde el presidente va a poner los sobres, desplegar las boletas y hacer el conteo para que todos los fiscales vean. Los fiscales deben tener, se colocan un pupitre para estar cómodos, pero a un metro de la mesa de escrutinio. Ningún fiscal puede tocar la mesa de escrutinio. Y además debemos poner, por eso les sugeríamos hacer el acta de escrutinio, pero gigante, una ampliación en una imprenta y pegarla en el pizarrón. Eso ahorra mucho tiempo y es más claro, está buenísimo si lo pueden hacer. Pero si no, hay que dibujar el acta de escrutinio en el pizarrón de la escuela. Eso es lo que hay que hacer al cierre de la votación. Ahí termina nuestra votación. Solo quiero agregarles una cosita más. En la elección pasada, el kirchnerismo nos quiso limitar en cuanto a la cantidad de fiscales generales. Yo no conozco, ignoro si alguno de ustedes conoce algún artículo, alguna acordada, alguna cuestión legal que avale eso, yo la desconozco. Para mí no existe ninguna legislación, ellos quisieron imponer que podían haber solo dos fiscales generales cada diez mesas, con el fraude monumental que sufrimos en cada elección, tener dos fiscales en una escuela de diez mesas, dos fiscales generales, es muy poco. Es imposible para que puedan reponer boletas, estar asistiendo a los fiscales generales, fiscalizando los datos. Eso es una limitación adrede, creo yo, para fomentar más fraude aún. Entonces, yo quiero que se basen en los artículos que les leí, el artículo, ya te digo de nuevo, para que... El 56 y el 57, que dice que los fiscales generales tienen las mismas funciones que el fiscal de mesa y lo asiste simultáneamente. No dice nada de las cantidades. Yo quiero que estén atentos. Pero, si llegaran a salir con alguna cosa de estas, o saquen un decreto a último momento, una acordada a último momento, ¿cómo contrarrestamos eso? Teniendo fiscales de mesa, que son fiscales generales, ¿entiendes? Fiscales de mesa con mucho aguante, con mucha preparación, con mucho conocimiento de los artículos, de la legislación, con sus artículos importantes y impresos, para poder leerlos, y saber hacer muy bien el conteo, ¿se entiende? Nosotros tenemos que siempre estar previendo el fraude y cómo contrarrestarlo, ¿no? Por eso estas capacitaciones con tantos conceptos. Ahí doy por terminada la etapa de votación. Llegamos a las 18 y preparamos todo para el conteo, que lo vamos a ver las dos clases que siguen. Lo que quiero dar como conclusión, para toda la etapa de votación, es que lo que tenemos que hacer, no perdamos de vista, los fiscales, es aplicar la ley y el sentido común. Y quiero hacer hincapié en el sentido común. Porque, por ejemplo, cuando yo les hablé, hace algunas clases, de reemplazar la autoridad de mesa ausente por el suplente que sobra en otra mesa, en otra mesa, que está de más, porque tengo dos autoridades en una mesa y ninguna otra, el suplente de esa viene a esta. Eso no está escrito en la ley. Pero nosotros tenemos que ajustarnos lo más posible a la ley. El primer votante, que me lo quieren imponer siempre, porque ese es otro fraude que se encargan de hacer, del primer votante trucho, ¿por qué lo descartamos? Porque tampoco es ley, pero ante el fraude del primer votante tenemos que tratar de evitarlo. En cambio, cuando vos elegís un suplente que está de más, como autoridad de mesa en otra, que no tengo autoridades, estás eligiendo una persona que la eligió la justicia electoral. O sea, tiene la misma autoridad que el presidente, ¿se entiende? Está en el marco de la ley. No está escrita en la letra, pero está acorde y se ajusta perfectamente a la ley. Porque es una persona no afiliada, es una persona que la eligió la justicia, que en teoría es neutral, y que hizo la capacitación para ser autoridad de mesa, porque le obligan a hacer la capacitación. Y además va a cobrar el honorario por cumplir la función que es obligatoria, ¿está bien? Por eso quiero que sepan que además se aplica el sentido común, para buscar consensos. Y, como les acabo de decir, tratemos de siempre evitar los conflictos y buscar consensos. Y eso, ¿cómo se logra ser exitoso en cada conflicto que se nos presente durante todo el proceso electoral? Sabiendo la ley, teniendo los artículos y diciendo, no, por este artículo estoy avalado a hacer esto, o no puedes hacer esto porque no está en la ley. Y ahora sí, quiero referirme a dos temitas de actualidad, que evidentemente nos tienen muy angustiados, a todos los argentinos y a los fiscales activos en particular. Primero quiero referirme al COVID, que nos angustia y nos da temores, y está haciendo que nos encierren y que gracias al COVID se toman algunos abusos desde el Poder Nacional, ¿no? Pero nosotros proponíamos ya la clase pasada, y lo vuelvo a decir, que seguramente entre nosotros, entre nuestras familias y entre los fiscales activos, hay personas de riesgo que esta vez no van a poder fiscalizar. Entonces les proponíamos sumarse, ustedes y sus familias, a la campaña de jóvenes. Por eso, los jóvenes de Continuamos Juntos, y les hago la invitación a todos los jóvenes de sus familias, para que se sumen a esta campaña que estamos tratando de lanzar a toda la Argentina, que es, yo en esta elección voto por mi abuela, o yo en esta elección voto por mi papá, que es de riesgo, porque tiene diabetes o por lo que fuera, que no puede fiscalizar. Es importante que transmitamos esta responsabilidad de cuidar a tus mayores de riesgo, o tu familia de riesgo, y que vos, que sos joven y no corres tanto riesgo, puedas fiscalizar por ellos. Los invito a que sumen a todos los jóvenes de su familia a esta campaña joven. Yo, en esta elección, fiscalizo por mi abuela. Ahora, me voy a referir ahora a dos temas muy chiquititos de durísima actualidad. Ustedes han visto que el Gobierno Nacional aprobó en comisión la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿En qué nos influye esto? Bueno, esto es dramático, y los invito a verlo así, porque tenemos que estar más comprometidos que nunca, y como les dije siempre, y no les mentí, los fiscales activos somos más que fiscales electorales, somos fiscales de la República. Y esto es un ataque a la República si los hay. Al querer modificar el Ministerio Público Fiscal, lisa y llanamente, es manipular los fiscales. Es manipular las causas de corrupción, las causas penales. Pongo a fiscales amigos, entonces nunca van a condenar a mis amigos delincuentes. Entonces, esto es un vía libre a la corrupción. Nadie, si logran aprobar esto, va a condenar la corrupción nunca más en nuestro país. ¿Está bien? Entonces es dramático, por eso les pido que hagan un esfuerzo, yo sé que es difícil, que muchos están agotados, pero justamente no es el momento de estar cansados, sino de salir con toda nuestra fuerza a defender la República. Cuando nos convocan a una marcha, y nos hablan del Ministerio Público Fiscal, muchas personas dicen, no, no sé de qué se trata eso. Bueno, se trata, así sencillo, de poner los fiscales que sean amigos tuyos. Con lo cual, olvídate, no hay más justicia. Y un país sin justicia no hay república. Y el otro punto es justamente lo mismo. Otro proyecto que llevó a la Cámara de Senadores, y obviamente lo aprobó, porque el Senado tiene mayoría, y ahora pasa a diputados, donde ahí te debemos dar la defensa absoluta de la República, donde estamos muy jugados con el número, porque siempre hay algún diputado traidor que asume juntos por el cambio y después termina siendo funcional el oficialismo. Esto de los superpoderes nos quita otra cosa importantísima. El otro, el Ministerio Público Fiscal, nos quita la justicia, absolutamente. No va a haber más condena por corrupción. Y estos superpoderes, o este permiso que pide el Gobierno Nacional para tomar las medidas como se le cante, cierro las escuelas, abro las escuelas, te encierro a vos porque no me gustás, nos saca la libertad. La libertad de trabajar, la libertad de estudiar, y tira por tierra las autonomías de tu provincia, de tu ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Porque le daría el poder absoluto al Gobierno Nacional de manejar las provincias, las ciudades, a gusto y placer. ¿No es cierto? Así que son dos temas muy dramáticos que nos ha tenido muy angustiados estos últimos días, pero justamente de la angustia hay que fortalecerse y sentir que no estamos solos, que somos muchos los que estamos comprometidos y vamos a defender la República como sea necesario. Y ahora quiero responder, si compartimos la placa de las preguntas, tres preguntitas que me hicieron algunos fiscales activos de ustedes. Entonces, como tuvimos hasta ayer tiempo para reclamar las irregularidades que notáramos en el padrón provisorio, muchos me preguntaron, ¿pero cómo? Yo entré al padrón provisorio y no dice dónde voto. No, el padrón provisorio muestra solo mis datos, muestra que estoy lista y que reúno los requisitos para votar. Pero no me dice dónde voto porque todavía no están asignadas las escuelas. De hecho, justamente todo tiene que ver con todo. Si se llegara a aprobar dramáticamente, ojalá no, por Dios, lo de los superpoderes, es probable que te digan que no, no pueden ir a votar o que anulen las elecciones. Porque como tienen superpoderes, el gobierno nacional podría decidir, no, no, son muchos los casos, anulo las elecciones. O sea, se termina la democracia, se termina la República. Entonces, todavía no están asignadas las escuelas porque todo está en veremos. Entonces, no se asignaron las escuelas porque también se comentaba que se iban a poner más escuelas que antes para que haya menos electores por escuela, menos cantidad de aglomeración. Por eso le quito la duda a las personas que decían que todavía no sabían dónde votaban. No, nadie lo sabe en el provisorio. Tenemos que esperar el padrón definitivo. Después preguntaban, ¿se vuelve a actualizar el padrón para las elecciones generales? Tristemente les digo que no. Por eso yo hacía tanto hincapié en que hagan los reclamos al padrón porque el padrón que se utiliza en las PASO, cuando se publique el padrón definitivo, es el mismo que van a utilizar para octubre. Lo que no reclamaste hasta ayer no se puede reclamar y en octubre se repetirá el padrón que se va a dar en las PASO. ¿Y cómo hago para empadronarme? Nada. No podés hacer nada porque el empadronamiento es automático. Por eso les digo, los argentinos y que vivimos acá estamos empadronados automáticamente. Los extranjeros que residen en la Argentina y votan acá, muchos extranjeros me preguntaban, ¿cómo hago para empadronarme que no figuro en el padrón? No, tenés que cumplir los requisitos y se empadrona automáticamente. Y lo mismo le pasa, y esto quiero aclararlo porque también recibimos muchas consultas de los argentinos que viven en el extranjero. Para poder votar en el extranjero ya tiene que figurar en tu DNI el domicilio del exterior, donde vos vivís en el exterior. Tenés que tener residencia ya. Tiene que tu domicilio en el exterior ya estar figurando en el DNI para poder estar empadronado. Y ahí recién estás empadronado automáticamente. Recuerden que los argentinos en el exterior tienen que acercarse al consulado porque también este gobierno derogó la posibilidad de que los argentinos en el exterior voten por correo. No tenían que acercarse al consulado y viajar hasta el consulado más cercano. Esto limita aún más al argentino que vota en el exterior. Por eso también los invito a sumarse a la campaña de que si tienen amigos, conocidos, familia, viviendo en el exterior, que hagan el esfuerzo, si ya tienen los requisitos y están empadronados para votar en el exterior, que hagan el esfuerzo necesario porque necesitamos más que nunca el voto de todos los argentinos. Bueno, eso fue todo lo que quería decirles respecto a la clase y las preguntas y ahora sí nos despedimos. Recuerden que la próxima clase es el 5 de junio, sábado 5 de junio a las 18 horas. Sería la sexta clase y es la del conteo. Así que los espero a todos porque tenemos que estar muy, muy preparados para contar bien los votos. Recuerden que pueden ver las clases, estas repasar, tomar apuntes, corregir algunas cosas, invitar amigos a que las vean por nuestro canal de YouTube Continuamos Juntos. Suscribite al canal de YouTube si podés porque una vez que estás suscripto vas a tener el acceso al hacer la auto-evaluación que ya está subida a nuestro canal de Continuamos Juntos. La auto-evaluación, como les decía, son 30 preguntas, te llevará 15 minutos, ahí podés tomar, podés agarrar tus apuntes y responder con todos los apuntes que tomaste en las clases que tuvimos. La primera auto-evaluación es de las tres primeras clases. Está muy bueno y después vas a recibir la devolución de esa auto-evaluación por mail. Así que ingresen bien su mail para que puedan recibir la respuesta. Es importante que también nos pongan en el cuestionario de inquietudes, si tienen alguna duda, si quieren que conteste algo en la próxima clase, son muy, muy bienvenidos todos. Así que los espero el 5 de junio y gracias.